En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos, diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar, por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas, a Pancho Villa no podían encontrar, muy fatigados de veinte horas de camino, los pobres hombres se querían regresar, los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar, entonces Villa les pasa en su aeroplano, y desde arriba les dijo, good bye. Comenzaron a lanzar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó, se vistió de soldado americano, y a sus tropas también las transformó. En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos, diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país.